Buenos días espectadores, antes que nada pues agradezco su asistencia en este evento. Hola, mi nombre es Daniel Salvador Ponce, hoy soy uno de los representantes de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y pues hay que recalcar el principal objetivo de este evento que es promover la espetofaduna estatal de México. Yo en especial les voy a hablar de dos de los estados que se sitúan en la parte central de la República, Querétaro e Hidalgo. Se hizo una investigación bibliográfica acerca de todo esto, se encontraron una gran variedad de resultados, los primeros trabajos datan de 1972 con la obra de Dixon para Hidalgo y tenemos la obra de Lemus Espindal y Smith del 2015. En Querétaro no hay como referencias específicas porque no se han hecho como trabajos así a profundo. La Cuanaglia tiene un trabajo del 2010, básicamente me basé ahí para todo mi trabajo. Tenemos que para Hidalgo y Querétaro en conjunto forman un valor petofadunístico muy significativo. La petofaduna de Hidalgo está comprendida entre 175 y 185 especies más o menos. En Hidalgo hay un valor aproximado de 117 especies. En Hidalgo tenemos 59.9% del mismo. En el caso contrario de Querétaro un 35.29%. Un valor muy significativo. Y tenemos que... ¿Cómo es que la petofaduna es muy diversa en esta parte, no? No solo en esta parte, no? En diferentes estados de la República. Esto se debe principalmente a la pertenencia de estos estados al eje neovolcánico. Y se supone que como tal deberíamos de cuidar de este patrimonio natural, cosa que no se hace. Y en especial a la petofaduna no se le ha dado el valor que se merece. ¿Por qué? Pues hay ahí la pregunta. Todo se remonta a la ignorancia. Desde tiempos remotos la petofaduna ha interpretado el papel principal en un sinfín de mitos y leyendas. Esto debido a su apariencia, tenemos montones de ejemplos. Y en la mayoría se vuelven antagonistas. Tenemos dragones que escrupían fuego, el monstruo del lago Ness, el monstruo de la laguna negra, Islas, Apopis en Egipto. Inclusive la Biblia tiene lo suyo con el Leviatán que es la representación apocalíptica de todo. Y la analogía en la Biblia de hecho es parecida a un mosasauro. Hay ejemplificaciones benignas, ejemplos mexicanos como Charlotte, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, la sapiente plumada. Pero en virtud de los primeros ejemplos, más un puñado de supersticiones y creencias, han logrado que la petofaduna sea discriminada y sea asesinada sin motivo alguno. En especial en todos los estados hay creencias y supersticiones. En especial en Querétaro, en la localidad de Palmazuela, hay una creencia que me llamó mucho la atención. Los pobladores de ahí creen que las serpientes, al ser expuestas en el sol, tienden a crecer hasta alcanzar tallas desmesuradas tanto como para devorar a un hombre. Entonces, ellos deciden, para no correr riesgos, decapitarlas. Entonces, resulta que muchas de estas especies no son venenosas. Y muchas otras especies, pues tampoco. Y pues si hay aquí no, vamos a desmentir toda esa fantasía y a promover todo esto, porque para nada la petofauna es mala. Al contrario, resulta benéfica. Y hay aquí la parte bonita de la petofauna, que es las especies más significativas del estado de Querétaro y Hidalgo. Amistema Velázquez abre el telón de especies significativas. Es una especie indélica y en Querétaro es el anfibio más grande de todos. En Hidalgo se consume en quiso para las festividades de Semana Santa. Hace una semana de eso. También se usa como remedio para la tos y en forma de jarabe. Pero realmente la verdadera significancia de esta especie y de otros ajolotes, no solo de estos, es su capacidad de regeneración. Bien sabemos que los ajolotes tienen una capacidad de regeneración impresionante. Y hay estudios que se están basando en eso para inclinarlos a la medicina, para la recuperación de extremidades. Incluso encontré un artículo reciente que se basa en Amistoma Velázquez y Amistoma Mexicano. Incluso la reconstrucción de tejidos cerebral para patologías, para neuropatologías, traumatismos y demás. Y es ahí la importancia de Amistoma Velázquez. Tenemos a Litovates Catezbellina, que hoy en día ya, como se había mencionado, la nomenclatura ha cambiado. Ahorita ya es rana catezbellina. Lo puse a propósito así. Es una especie introducida y hay una importancia muy específica porque, bueno, yo meto un artículo reciente, es como de hace dos años, que esta rana, la rana toro, es portadora de la quiteriopicosis. Entonces, de ahí radica, porque contagia a muchos anfibios. Aparte, bueno, en general, el género de Litovates se usa para consumo humano. Ancas de rana, cosa que antes pues se creía como muy raro, ¿no? Muy exótico. Pero no, hoy particularmente en Hidalgo ya es como una tradición consumir ancas de rana, especialmente de la rana toro. Además, se usa para fabricar bolsas y cinturones de piel. Y hay que mencionar que esta y otras ranas en su tiempo fueron como el precedente de la prueba de embarazo. Y ahí como una importancia. Te nos habla Cantura. Es una parte muy importante porque participa en la cadena trófica. Además, actúa como un dispersor de semillas, recuperando la cubierta vegetal. O sea, que ayuda a resolver problemas que ella no causó y que nosotros deberíamos estar resolviendo. Anexo a eso, funciona como un controlador de plagas que podría ser una amenaza para el ambiente y para la salud humana. Pero, bueno, y aparte que da acondicionamiento al suelo. Pero hay que aclarar que el papel de esta iguana, que nos habla Cantura, no es exclusivo de ella, sino que lo desempeña una cantidad impresionante de anfibios y sauróxidos noales. Y realmente si nosotros quitamos a esta especie y además de la cadena trófica, provocaremos una destrucción más. O sea, es alarmante. Tenemos otras especies de serpientes y lagartos, protalus aquilus, atrox, molosos y eseloporos espinosos. Tienen un uso más medicinal. Hay estudios en los que se ha reportado que funciona para remedio de la tos, afecciones de la piel. Y realmente su principal uso es para el cáncer. Porque desde mucho tiempo se ha creído que las cascables tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, esa es la principal amenaza de ellos. Que la gente naturalista las explota demasiado. Y aparte, las sepientes tienen una importancia muy significativa. Resulta que en ellas, pues, está la creación de antivenenos. Y aparte, hay sustancias de los venenos que esperan ser activados para curar enfermedades. Y, pues, se consumen como mishebates, en hidalgos, en hidalgos, en querétaro, en carne asada o cruda. E incluso en caldo. Estos son muy despedidos por mencionarlas. Es Abrena, Atoina y Orcosus Indulatus. En general, el género Orcosus y Abrena son de los mejores indicadores biológicos. Tenemos que ellos son muy susceptibles a cambios del ambiente. Entonces, son los mejores indicadores que puedes encontrar, bueno, por lo menos en esta región. Porque, pues, sí son muy susceptibles a los cambios. Y te muestran la verdadera salud de un ecosistema. Pero, en especial, las abrameas están siendo medio amenazadas porque son víctimas del tráfico de especies ilegal. Porque, por su apariencia y colores, son muy exóticas y en el mercado valen mucho. Aparte de que, como son arborícolas, la deforestación, incendios forestales provocados por nosotros, les está acabando. Y, aparte, hay una creencia en hidalgos de que, están asociadas con serpientes o con podrilos. Entonces, ellos deciden como aplastarlas. Y, aparte de que muchas de estas especies, a veces, se introducen a las localidades y se pegan en, como en la ropa a veces, o en las casas. Y ellos se molestan mucho a decir, no, es que esta es mi casa. O sea, ellos no pueden entrar. Y terminan destruyéndolo porque, pues, es la ignorancia. La gente no sabe nada de esto. Por último, entrando al tema de endemismos, tenemos tres especies que son exclusivas de estos estados. Tenemos a Cliocterotritones dimiriatus, dimiriatus porque es muy pequeña, mide aproximadamente 27 milímetros de longitud músico cloaca. Para Querétaro, tenemos a Esceloporosexión y Genosaurus mendozae. El descubrimiento de Genosaurus mendozae realmente es muy reciente. Y de ahí la significancia, porque realmente estas tres especies las vamos a mostrar aquí. Bueno, a lo que ya se dijo, la arpetofauna provee de estos y muchos servicios más. Por ejemplo, hay polinizadores o ayudan a otros organismos a llevar a cabo el proceso de polinización. Han hecho grandes avances en la medicina y los que faltan. Inclusive, recientemente, se han aislado poliféctilas del mocus de algunos anuros. Y resultó que tenían propiedades antirocterianas. Esto puede ser inclinado a posterior para el tratamiento de enfermedades humanas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la ignorancia. Mucha gente cree que estos animales son los hijos. Solo son desiluminados por su apariencia y demás. Por tanto, hay que hacer algo, ¿no? Deberíamos de inculcar esto a la demás gente. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo preservar a la arpetofauna? En primer lugar, hay que concienciar entre la población. Esparcir esta información, cual si fuera un chisme. En segundo, hay que implementar estrategias que garanticen la seguridad de sus organismos y la prevalencia. Así como los hábitats donde viven. Porque hemos de saber que los hábitats ahorita están super explotados y demás. Erosión del suelo, contaminación. Así como planes que garanticen un uso sustentable. Incluidos a aquellos que los comercializan, pero de manera legal. Y que los consumen. Para que no se vea afectado este sector. Y no se pierdan, pues, algunas, como tradiciones antiguas. Porque, pues, es México. México está repleto de muchísimas cosas del modo. Bueno, el objetivo de este evento es ofrecerles, no es ofrecerles un bienestar cualquiera. Nosotros les vamos a ofrecer una visión renovadora. Que va a trascender a la ignorancia. Yo estoy esperanzado de que cuando ustedes salgan de aquí, sepan esparcir esta sabiduría. Y... Y sé que lo que más será. Y, pues, sería todo. Gracias.